La historia del arcana de Razor Desde los tiempos antiguos, cuando las leyes del universo y la muerte recién estaban siendo escritas, el laberinto estrecho fue creado, un lugar con el propósito de juntar las almas de aquellos que murieron para que recorran todo este laberinto como prueba final, antes de ir al otro mundo. Claramente existe la posibilidad que un alma sea débil o que tenga miedo. Si esto pasa, se quedaría en el laberinto para siempre, pero no es el caso. Esta estructura tiene sus guardianes, agentes del plano espectral con el único trabajo de guiar a las almas al final del laberinto, pero no de una manera amistosa. Lo harían a través del dolor, y uno de ellos, el más poderoso, importante y al mismo tiempo imponente. Claramente estamos hablando de Razor, el cual no solo tenía el trabajo de guiar a las almas, sino de resguardar el libro de los muertos. Esta es la historia que conocemos de Razor, pero desde que salió la arcana, tenemos aún más datos, algunos muy interesantes que nos revelan más cosas respecto a este héroe, y cómo funciona la estructura del laberinto estrecho. Razor no es un miembro nuevo del laberinto estrecho, lleva sirviendo a los amos de este lugar, quizá por eones, pero Razor no está consciente de esto. Este ser fue manipulado con el paso del tiempo para estar en este lugar. Le lavaron el cerebro, hicieron que se olvide de su pasado, y más que un guardián, es un esclavo más. Pero, ¿quiénes son sus amos? ¿Cuáles son las criaturas que crearon el laberinto estrecho? He aquí, los cuatro fundadores. Así es, estamos hablando de los cuatro líderes de la corte de Ristul, Shadowfiend, Underlord, Noh y Bekor, el mayor responsable de esto. Son cuatro demonios poderosos encargados de este lugar, lo cual, más que darnos respuestas, nos genera muchas más dudas. ¿Cómo es que este lugar puede manejar el tráfico de almas al más allá? ¿Por qué lo hacen? ¿Todo lo que sabemos del laberinto estrecho es una mentira, o quizá ellos sirven a un propósito superior? No lo sabemos, porque, cual sea el propósito que tienen, o cual sea la razón por lo que lo hacen, créeme que no debe ser buena. Recordemos que estos demonios son un peligro en el mundo en la actualidad, llegando a cambiar el rumbo de la historia, solamente por manipular el alma de un ser en el plano mortal. Sea como sea, en la actualidad en la Guerra de los Ancestros, antes de que Razor tenga su arcana, servía al laberinto estrecho. Dejó esta estructura para buscar aquellas almas que lograron escapar y regresarlas personalmente, pero esto desencadenó un acontecimiento. Void Spirit conoció a Razor en la Guerra de los Ancestros, y no sabemos por qué, pero con sus poderes del vacío, liberó la mente de Razor, desbloqueando todos los recuerdos que éste tiene, y abriéndole los ojos sobre la verdad de sus amos. Y cómo fue que lo esclavizaron por miles y miles de años. Razor estalló en ira, absorbió el poder del vacío y se convirtió en un ser completamente diferente al anterior. Ahora, ya no sirve al laberinto estrecho ni a sus amos, es más, busca la muerte de todos aquellos fundadores. Y éste es su objetivo actual en la guerra, la venganza, la retribución. Y está formando una alianza con una heroína, la cual tiene también como objetivo derrocar a la corte de Ristul. Queen of Pain. Si Razor consigue su objetivo, dos héroes que conocemos morirán. El hermano de Queen of Pain igualmente lo hará. Noh, por otro lado, aún le quedan muchos años como mascota de Vanessa, por lo cual, él no es un peligro por el momento. El laberinto estrecho tendrá un nuevo amo, o mejor dicho, una nueva ama. Todo esto, ocasionado directamente por Void Spirit. Recordemos que este héroe puede ver el futuro, y quizá esta acción sea favorable para él, aunque Razor se lo dejó muy en claro. Por más que el vacío liberara su mente, Razor ahora no sirve a nadie más que a él mismo. Por último, antes de que la corte de Ristul convirtiera a Razor en un esclavo, al parecer todo esto fue porque él quería obtener más poder para derrotar a su rival número uno, Storm Spirit. I had but one purpose, to conduct those who transit the maze, and keep the pathways of the damned free of congestion. Now I hunt the schemers of Ristul, to choke their little maze with the unholy souls of the demon lords, and all those who dare support them. I have leased countless travelers throughout eons of service to the maids. None carried powers into the afterlife that could stand against mine, but an unseen architect sent a void-touch threat to find me, one bent not on confrontation, but infiltration, to sever the tendrils of Ristul that bound me, to finally set me free. Now I merge with memories of the past, before the shackles of this form, confine me to the narrow maze. Amidst the deluge, my mind is fractured, but soon I will learn to understand. For now, I know all I need to reap my retribution, no longer slave to the needs of the narrow maze. I remember the mistakes of my distant youth. I burned for the power to rise above my oldest enemy. I struck a bad bargain with the court of Ristul, and the powers for which I bartered came at a terrible price, until my storm swirled into nothingness. My sense of self, my life, and my purpose would be surrendered, lost to the shadows of the maids. I have not forgotten how you define me. When you see your brother, tell him I'm coming back to hell, to kill him. You despise your brother and his friends as much as anyone. Help me bring them to heal. The demon lords of Ristul will beg before I kill them. Care to rule upon their ruin? Now to find that wretched vakore. It feels glorious to watch you die. I hold no grudge against you, Visage. We've worked well together in the past. Did they send you to find me? They best think again. I doubt your altruism, void spirit. My liberation must complement one of your schemes. I won't be your pawn either. Even when I remembered nothing, I remembered my hatred for you. All that befell me was your fault. Si el video te gustó, recuerda suscribirte para no perderte más de mi contenido. Y también, comenta cuál quisieras que sea la siguiente historia. De antemano, muchas gracias. Quiero mandarle un saludo muy especial a Piero Ducos, Deiku y a Jonathan Carrera. Muchas gracias por sus comentarios en el video anterior. De igual manera, quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que me colaboran convirtiéndose en miembros del canal. En especial a las nuevas personas como Carlos Cayola, Alex Molina y José Huaychi. Muchas gracias por su apoyo, se los agradezco un montón. Y finalmente, gracias a Obdotin por proporcionarme parte de la información de este video.